serie de 20 repeticiones para notar los resultados. De hecho, al finalizar la primera serie seguramente notes las piernas mucho más vacías y con una sensación de alivio notable. A continuación, un ejercicio muy útil también que nos va de nuevo a ayudar a movilizar todo de ese líquido a favor de la gravedad. Coge la pierna por detrás de la rodilla, estira esa pierna hacia arriba, lleva la punta de pie hacia ti, mantén un par de segundos y relaja. Aquí estamos introduciendo de nuevo esa movilización de tomillo y dedos, pero también introducimos una movilización al nivel de la rodilla. Aumentamos la circulación a nivel de la rodilla para mejorar esa evacuación. de un líquido inflamatorio. Y lo hacemos a favor de la gravedad para que ese líquido descienda hacia el muslo. No es necesario estirar la pierna por completo, ¿vale? Estírala hasta donde puedas, mantén unos segundos y relaja. Y de nuevo, repite de 10 a 20 veces el ejercicio un par de series.